La estadounidense Sasha D. Julian es una de las escaladoras más importantes a nivel mundial. Ella se convirtió en la primera mujer en escalar el Mora Mora en Madagascar. Sasha D. Julian es una escaladora estadounidense que comenzó su carrera cuando tenía tan solo 6 años y un año más tarde inició competencia. Al graduarse se tomó un año para viajar y escalar roca con el primer propósito de concentrarse en competencias internacionales y la escalada al aire libre. Esta imparable dama ha escalado más de 30 grandes acentos, entre los que se encuentran la Gran Muralla de Brasil en 2016 y la famosa cara brumosa de Josimai en la presente temporada. Su sueño es permanecer a 450 metros de altura, como cuando ascendió al Mora Mora en Madagascar. Ella está acostumbrada a romper récord sin dejar huella. Exigencia, adaptación y frialdad a la hora de subir entre rocas que no dan posibilidad. Al ser franqueada, sin embargo, Sasha exhibe todo su potencial y logra coronar la cima. ¡Gracias!